Puedes empezar a grabar Gorre con Olayn Olayn, Olayn Conmigo, Gorre con Olayn Olayn Oh no, Gorre con Tolay Gorre con Tolay Aquí que tengo, el AK Y que más tengo, ah, el revuelveron Hay que escoltar el mic Macundra, no voy a ser el primero gallo Que eres el VIP Yo soy el VIP Vamos a ir por abajo Que vayamos bien cubierticos Y encima hay que ir a matar VIP de ellos Así que Tu de que vas, mic, de asalto, explorador Always asalto Vale Vamos a llevar a Macundra en medio Voy yo de suicidio Y hay que joder su VIP Y me ha puesto el culo que se van a quedar campeando Espera eh Me he suicidio Vale, no No, pero creo que he visto uno Al fondo Sí, sí No me lo ha taggeao No, porque está cubierto Creo es un ghost Hay otro aquí A la izquierda, hay otro a la izquierda, hay otro a la izquierda Hay otro a la izquierda, eh Macundra, no te adelantes mucho Hay otro a la izquierda Voy a plantar un sensor aquí Si se acerca, lo cazamos Eh, mierda Sniper a la derecha Cómo no, campeada buena Mira, mira que cerdo Mira, mira Que bien me lo hizo ¿Y qué estamos? ¿Nosotros tres solos, tío? Ajá, tres para tres Ah, sí me gusta, eh Íntimo Voy para allá El de El de Recuerda que van los dos a lo guarro con super mirillas y tal, eh Está ahí, tío Y lo he visto antes Ahí Ahí Voy para allá Voy para allá Voy para allá Está A la izquierda De la derecha Detrás del contenedor, ¿no? Es que no tengo las granadas de sensor Solo tengo el puto sensor cutre Y ese si lo planto Es estático ¿Esos tiros? Yo, yo Se fue, se fue Se fue, se fue para la derecha Se fue, se fue Vale, yo estoy franqueando, eh Eh, aquí lo tengo Abatido Ah, vale Buena Voy por abajo, eh Mierda, mierda, mierda Mierda ¿Dónde vas, Gallu? Vale, esto es un objetivo objetivo, eh No es un bip Yo pensé que era un bip Mierda Me han matado desde arriba Arriba a la izquierda Vaya campeada más sana se está haciendo ese tío Mira que campeadísimo, tío ¡Hostia! No, me jodas que te han matado, Macundra Sí, tío No, tú tienes que quedar en modo Objetivo fallido, eh Ahora tenemos que ir cagando hostias a por el generador Si hemos perdido el bip, ahora Ahora tenemos que capturar objetivos porque si no nos jode Ahora mismo no veo a ninguno de ellos aquí El sensor está abajo, en el medio Hay un Franco por allí arriba No, no es un Franco, es un tío con F2000 Pero bueno Eh, están tomando, están tomando Otro Muerto Venga, tomo Mick, cúbreme por tu padre Dale a la rueda Cuando me dice cámara Espalda, espalda, Mick, espalda Mick, pon la cámara Dale a la rueda Te dice nocturnater Dale a la F Eso, eso nos va a dar... ¡Espalda! Espalda arriba, contenedores Voy a cambiar a... Voy a cambiar de equipo Voy a ponerme de ingeniero Para tomar esas cosas rápidas Salgo Dejarme la mierda esa a mi Claro, yo la tomo más rápido ahora con esta cosa Lo estoy poniendo, lo estoy poniendo, lo estoy poniendo yo ya Como... Si... Te has doy una mierda, eh Como quieras Bueno, lo tengo casi puesto ya Vale Granada Vale, desde ahí Vienen dos Mierda Si con este arma no tengo nada puesto, joder No 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 se cae Buena Hay dos más atrás Los voy a flanquear Qué jodidamente malo soy, tío Nada, a ver, eh... Tardas en cogerle el truco, eh, al juego Uno muerto ¡Dios, qué malo es el AK, tío! Me comí la piña Me comí la piña, muy ética No, uff Qué malo soy con el AK, tío Se está acostumbrado a la de asalto Se ha un tiempo, Akundra Vale, vale, ten cuidado que me vengan por ahí Esto no puede caer, eh Espera, tengo sensores Por ahí, de frente de ti Si no me ven a mí, estoy en una ubicación Ahí, míralo, ve Detectado, detectado, detectado Akundra avanza ¿Qué? LOL La peña va con armas muy OP, ya, eh Está encima nuestro Acabada, me tengo que poner con el... con el fusilero Vale, está, han puesto una torreta, ojito Bueno, yo teóricamente tengo tiro aquí, tengo... Tengo esto cubierto Mierda Dios, el del M14 Cabrón Vale, bien, estamos empatados No, ganamos, por poco, pero ganamos No, no importa Ten cuidado que hay un cerdaco con un drone Y ese nos espotea todo, si no nos lo marca ¿Cómo? Se utiliza el lanza granada del arma No me acuerdo, con el... Bueno, Mick Si agarra el líder soy yo, ¿o qué? No, no, no ¿El VIP o algo? No, no Ah, sí, 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 es el VIP Agarra VIP soy yo, claro, van a por ti Vale, pues hay que intentar tomar ese objetivo antes de que te maten Si no vuelvan a sacarse 100 puntos Oye, podrían tocarles el puto VIP a ellos, eh Hostia, me pasó por delante el pavo Joder, tío A mí Mick, no arriesgues, no arriesgues por tu padre Lo tengo aquí delante, tronco Sí, 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 le di yo con la granada Lo tengo aquí tirado en el suelo Vale, vale, no arriesgues Me pillaron por el lado Me subió por la escalera, tío No te puedes quedar quieto, tío Joder, podrías... Es que nos están poniendo la partida en contra ¡Mierda! Cambié de arma y no me di cuenta Hola, tío, tú solo puedes desplegar en proa, tío Protege los suministros situados aquí Hay que tomar los suministros Tenemos que ir a por los objetivos grandes porque si no nos van a follar Venga, rápido Venga Estoy... me arriesgo y capturo Si me matan, me mataron No, 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 si hay... Llega uno, eh Ah, me ha matado, tío ¿Desde dónde llega? Desde delante, desde la prueba Ah, vale, si no está de cerca, no me importa Vale, he tomado Tenéis a uno El tema es que no toquen esto, MIG Cubrir el objetivo que es lo más importante que tenemos Más que nada porque si nos ponen las putas misiones de MIG, nos follan vivos, tío Mira, se me ha ido a poner el sensor, mira Esto también juega un poco al frag, eh Puto drone, tronco Vale, ha detectado... No, me han detectado MIG Ojito, eh, no sé por dónde vienen, pero vienen ya Vale, por el medio Mierda, abajo, está al lado, está al lado, abajo, al lado, retroceder Al lado del sniper, al lado del sniper, estaba Está abajo, está abajo de vosotros Hay uno abajo de vosotros Yo tengo aquí dos, tío Lo importante es que no tomen el objetivo Morir las veces que haga falta Piña Mía, 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 mía No, sí, pero hay fuego conmigo con los piñas, creo Bueno, mientras no caiga los suministros, a mí me la chupa, que nos follen lo que quiera Vale, venga, muerto Si podía haber tomado el objetivo el solo... ¡Mierda, abajo! Hay otro ¿Abajo dónde, tío? Abajo de vosotros hay un puto... una puta pasarela que solo estoy yo Vale, que te mato a ti y me lo cargo yo, pero siga habiendo uno abajo, eh Lo tienes delante, lo tienes delante Sí, he muerto Venga Bueno, me estoy marcando una campeada muy mítica, eh Os digo que no hay que hagan los suministros que ganamos Al frag no vamos a ganar la partida, pero a... ¡Ah! Está abajo, está uno al lado de los suministros ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pero por favor, muñeco de mierda! No, no, no lo ha tomado, eh Vale, caramba, ya está ¡Ehhh, like y favoritos! Bueno, no está mal, 4-1 campeada mítica Sí, 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 éramos uno menos, eh Pues nada, me hemos hecho contento ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.